gracias por mirar tocó a colón 504 primer un placer un gusto vamos a entrarle ahorita a la lectura de los mensajitos que te parece vamos a leer los mensajitos de las catrachas si en eso nos vamos a enfocar hoy en este día para cerrar el vídeo aquí de esas luchas que me hiciste ahora demostrándome que tener fuerza y está bien ok vale y usted ha sacado de vale vale valeria valeria ok aquí tengo ya el vídeo de las catrachas y sabes que yo quería sacar los comentarios yo quería sacar los comentarios pero cuando llegáramos a los a los mil a las mil vistas ahorita tenemos 877 vistas tiene 877 vistas tiene gracias a dios tenemos 57 me gusta tenemos 4 no me gusta y tenemos ya te digo cuántos tenemos 40 comentarios pero a estos comentarios hay que decirle que también hemos dado respuesta entonces son respuestas a los comentarios que ya nos han hecho nuestros amigos pero en su mayoría pues son en su mayoría pues son comentarios que nos han enviado vamos a irnos por los en los primeros comentarios dice marco aguilar saludos riner y riner sos vos jaja yo soy riner vos riner así que el primer saludo es para david saludos riner dice acá tengo saúl villeda sabes que dice saúl villeda del ejemplo al niño hace ejercicio sólo sos cebo obeso me dice o sea me está diciendo a mí me está diciendo que le dé ejemplo al niño que dice hace ejercicio de sólo sos cebo obeso me dice o sea me dice que estoy obeso estoy hermoso mi hermano estoy hermoso y cargado de ideas y es que eso es lo que tengo verdad pero igual sea nombre como le voy a dar me gusta eso si me está diciendo obeso o sea me está insultando o sea es un insulto es un insulto pero hay que tomárselo como como un piropo como una palabrita y suave verdad así de la toma tomar estamos cargados de ideas y de buenas vibras bueno pero igual manera se le agradece verdad tengo acá papá e hijo tienen buen apetito deben de operarse el estómago muy bien o sea porque nos gusta comer o sea se están metiendo con con que nos gusta comer que tenemos ese gusto por los alimentos amigos ese es el ese es el mejor ese es el mejor placer que existe en la vida comer si es después de amar al prójimo ese es el mejor placer que existe a comer va a comer rico si no andar empinando el codo con otras cosas verdad por si de repente no crea que lo digo por usted acá tengo a guapo jiménez está tuani el vídeo saludos desde zaragoza españa mándale saludos hasta zaragoza españa al guapo jiménez dice clarita lópez jajaja chistoso dice así se aprende a cocinar muchachos que bien que le enseña al niño a cocinar bueno y ya sabes hacer alguna alguna travesura en la cocina y así verdad de ella ya no te dejamos porque todavía está muy pequeño no te dejamos porque siempre es riesgoso la cocina samuel ramírez dice haga pastelito de harina que rico aquí los miramos desde chicago jepa jaja saludos para el amigo samuel ramírez pues si hacemos unos unos ricos verdad y en los próximos días vamos a hacer unos directamente para ellos si los vamos a hacer ahí si bien chingones con carne claro que si y arrocito a mi me gusta con arrocito siempre dice mira lo que dijo carlos 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 aquí dice mario vicente saludos a rine dice y y usted buen vídeo desde atlanta haga bueno su humildad sigue adelante no sé algo que aquí es porque dice ga entonces no sé pero entiendo de que le gustó carlos hueso dice allá tiene los 50 de los que le dieron los cachurecos jajaja los 50 con los que fuimos a comprar ah te acordás no no se coma las uñas hombre mire ah allá tiene los 50 de los que le dieron los cachurecos buena 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 participación amigo buena participación amigo le voy a hacer aquí jorge amador si léalo si pero no le pongan los dedos porque sabe que es táctil y se pierde saludos rines siempre te veo desde sabá sabá correcto la tierra la tierra donde nací gracias hermano gracias aquí tengo a kevin lemus saludos desde baltimore baltimore maryland 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 me gusta mucho sus vídeos son muy humildes la verdad y eso es lo más importante para crecer en todo aspecto gracias amigo kevin adictos a yo y youtube quiero que sepan que me gusta cómo actúan saludos para riner david desde arizona gracias gracias aquí también hola señor riner dice el señor eduardo hernández es usted un padre muy amoroso me gusta su humildad es usted muy humano soy de chiapas méxico y compartimos casi la misma cultura culinaria saludarme por favor en algún vi en algún otro vídeo les quiero mucho gracias amigo aquí le estamos mandando su saludo a eduardo hernández eduardo hernández pero pero no será no será el amigo el de los tigres del norte ah si hay uno que llama eduardo de los tigres del norte ah mire que si tenemos ese ese si hay eduardo está está jorge está hernán está raúl si el otro el otro eduardo eduardo el el que canta bien chingón mira ah bueno pero como los nombres así son verdad puede aparecer un riner rodríguez también pero bueno si es mi amigo ahí va de los meros tigritos es un honorazo hombre es un honorazo al amigo eduardo hernández eduardo eduardo hernández y es de chiapas méxico dice bueno ok vamos acá carlos mata légalo saludos amigos buen buen video si síguenos en sellando antojitos catrachos sí síguenos enseñando antojitos catrachos me imagino que es lo que quiere decir el amigo si dice sellando así como lo lo leyó usted riner pero me imagino que es enseñando antojitos catrachos claro seguiremos haciendo ahí con la ayuda con el auxilio que nos dé una gran mujer que tenemos acá en casa ella nos estará allí dando este apoyo para que podamos hacer todos esos antojitos ella se las sabe de todas todas eh jaime quimil rodríguez manda unos saludos hermano jaime quimil si hombre buen amigo jaime quimil saludos y también nos manda saludos jaime quimil rodríguez desde houston texas saludos desde houston texas si si dice houston texas then houston texas se pronuncia acá tengo a don saula inés saludos a riner ese es para ti porque tu eres riner acá tengo saula inés ya me dio hambre ja 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 y acá aparece huawei Y5 L y el bukis que se hizo dice Acá le respondimos Vamos a ver la respuesta que le dimos Por ahí anda el amigo Efectivamente es que el Buki El Buki pues la verdad que es un personaje que nosotros Entrevistamos Para algunos amigos pues piensan que es que Trabaja con nosotros o algo así No, es un personaje que Entrevistamos nosotros como A muchos otros personajes que tenemos en el canal Pero el amigo Él es trabajador Él tiene sus obligaciones Su quehacer y cada cuando Nos encontramos pues entonces que Pues nos entrevistamos, nos cantamos una rolita Comemos algún Bocadillo, la pasamos bien La pasamos bien, somos amigos con el amigo Alexis Montoya Que acá lo hemos bautizado Como el Buki tocoeño y ahí tiene su canal Verdad, con ese nombre, el Buki tocoeño Ahí tiene su canal, el amigo Alexis Para todos los que quieran seguirlo, la verdad que nos da mucho gusto También que lo apoyen Al buen amigo, nosotros pues acá Hacemos lo que podemos también, verdad Pero no, 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 no No estamos como para decir Esto, esto y esto y lo otro Bueno Riner Con esto nosotros cerramos entonces ya Este videito, verdad En el que concluimos Leyendo estos mensajes, verdad Riner es un placer Otro día a ver que reto me pones Porque la verdad que el reto que me pusiste ahora No, no te salió No me pudiste detener Con las llaves, con las llaves que me pusiste No me pudiste detener O sea que todavía este viejito Todavía este viejito Te soporta, verdad No algún día, pero algún día No va a ser para que me eches una llave Sino para que me eches la mano Pero en buena onda En buena onda Así que Fue un gusto papi Haber compartido con usted Escenario Esta tarde Este humilde escenario ¿No echamos un topoillo? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Anda cómpratelo Ahí ya no, ahí ya no Hasta una próxima Despida de papá Adiós Gracias por mirar Topoacolón504 Suscríbanse Denle me gusta Y comenten ¡Gracias!